Música El pan de yema, es un pan muy especial que no tiene levadura y es muy sano para la salud ya por el mismo hecho que tiene menos químicos Lo que nosotros atendemos, nuestras especialidades, que es el sándwich de pernil, los batidos de frutas es con agua purificada y frutas naturales que nosotros preparamos aquí también vendemos ensaladas de frutas, con yogur, con granola o solamente la fruta nuestras empanaditas de pollo y el pan de yema, que es el pan especial los cachitos que son típicos de aquí de Quito, los enrollados tenemos también nuestras pastas milhojas, que se venden muy bien, el pay de piña también tenemos los sándwiches de jamón, los mixtos, desayunos completos que viene la leche, dos panes, dos sándwiches de queso tenemos también el pan integral, el pan de agua las guaguas de pan enfinados nosotros también hacemos con esta masa especial y son rellenas de manjar, de guayaba también tenemos la colada morada, que es una receta especial, que nos la comparte todo el mundo y con las pedacitos de ping, nosotros ya estamos ofreciendo el servicio a domicilio de nuestros productos no solo de panadería, sino también lo que es coffee breaks y catering ¿cuáles son nuestras especialidades? nosotros ya tenemos varios años en lo que son los sándwiches de pernil o sea, todo tipo de sándwiches, pero los que realmente salen aquí les encanta son los de pernil, porque nosotros mismos preparamos todo y nuestro proveedor es pronaca, que es carne de confianza también tenemos nuestras salsas especiales y bueno, también queríamos promocionar todo lo que son para los eventos para los otros socios de las cámaras, que a veces no saben a quién llamar ni qué pedir, entonces nosotros ya tenemos el servicio de las tablitas tablitas con todo, todo, y también los servicios de los bocaditos una tablita, por ejemplo, incluye todo lo que son las picaditas de jamón, tocino también tenemos los bocaditos de sal, de dulce, que tienen bolobanes empanaditas de bollo pequeñas, las empanaditas de guayaba grandes ¡Gracias! Gracias.